Destapan graves delitos de Nicolás Maduro y tumban su gobierno. Después del fraude electoral cometido el pasado 28 de julio, lo cierto es que descubrimos la madre de todas las estafas, no solamente la electoral, sino también a todos y cada uno de los ciudadanos venezolanos que le daban la espalda el pasado 28 de julio, pero que han tenido que sufrir la friolera de 13 años a este narcodictador llamado Nicolás Maduro, que sigue sembrando el temor en las calles y que nos siguen llegando imágenes del horror que está sembrando en todos los sentidos, como las que nos llegan desde Maracay, estado de Aragua, donde el régimen de Nicolás Maduro está entrando en las casas, violando propiedades privadas y arrestando a opositores y a todo aquel que se le plante por delante. En Venezuela, Nicolás Maduro ha instaurado ya una dictadura criminal en todos los sentidos, con secuestros por parte de sus esbirros y lo cierto es que no solamente hace tremendas tropelías en las calles, sino que llevaría la friolera de 13 años cometiendo delitos económicos. Una situación que se acaba de hacer pública gracias a distintas filtraciones que han comprometido la seguridad de Venezuela. Es el caso de la bolsa de valores de Caracas que caía durante las últimas 24 horas y es el caso del grupo Anonymous, que sigue destapando todo el dinero robado por el tirano Maduro. Porque teníamos una cosa clara, cómo un país tan próspero, lleno de petróleo, puede estar sumido en una crisis tan grande. Cómo puede ser que unos vivan tan bien y la mayoría del pueblo, por no decir casi la totalidad, estén en la masa absoluta de las miserias. Pues todo eso tiene una explicación y es que el grupo Anonymous acaba de sacar el código ISIN de 195 millones de dólares que se lleva a espaldas de los venezolanos Nicolás Maduro fuera de Venezuela. Todo esto lo hace una vez al año, es decir que 195 millones de dólares es la fortuna o es el sueldo que está cobrando, podríamos decir entre comillas, Nicolás Maduro como presidente usurpador, es decir, ilegítimo de Venezuela. Una información que se está desarrollando a una velocidad verdaderamente apabullante. Es el caso precisamente de medios colombianos como es el caso de Publímetro, que recoge la siguiente información y se hace eco precisamente de la campaña Anonymous pero también de Cyber Hunters que acaban de desenmascarar la red financiera oculta de Nicolás Maduro. Es decir, delitos que van mucho más allá, como algunos señalan, de que Nicolás Maduro no sea venezolano únicamente sino también colombiano y esté violando la ley y la constitución venezolana. Esto va sin duda mucho más lejos y de acuerdo a estos activistas se han destinado grandes cantidades de dinero a inversiones que por supuesto no benefician al pueblo venezolano sino lo que único que hacen es empobrecerla. Han revelado una compleja red financiera, dice este medio de comunicación, vinculada al gobierno de Nicolás Maduro. Esto después del reciente hackeo del Banco Central de Venezuela, lo cual ha permitido el descubrimiento de un entramado internacional de triangulaciones bancarias que involucra, como no, a terceros países, Uganda, Irán y Dubái. Según las informaciones proporcionadas por los hackers, conocidos como Astra e Ilasan Kurosaki, descubrieron 12 toneladas de oro por un valor estimado de 720 millones de dólares. Fueron trasladados clandestinamente desde Venezuela utilizando el Banco de Uganda como una fachada y esos fondos fueron finalmente redirigidos a cuentas de los Emiratos Árabes Unidos en el año 2019. Un informe muy detallado que precisamente destapa cómo los venezolanos están enfrentando una economía prácticamente colapsada, cómo la inflación está completamente descontrolada y el salario mínimo es completamente insuficiente para cubrir necesidades completamente básicas como comprar el pan y los fondos provenientes de estas transferencias millonarias están siendo utilizados para financiar a empresas iraníes como Irán Electronics Industries y Defense Industries Organizations. Todo ello empresas iraníes que no sabemos qué favor le habrán hecho a Nicolás Maduro, pero parece que sin duda el narcodictador venezolano está completamente en deuda con ellos. No solamente está transfiriendo dinero y riqueza de Venezuela a terceros países y enriqueciéndose precisamente a costa de los venezolanos, sino que también estaría cometiendo graves y severos delitos porque en esas transferencias se menciona que se están empleando 50 millones de dólares para la compra de tecnología militar en lugar de ser invertidas, como es lógico, en el bienestar del pueblo venezolano, o sea, tecnología militar que precisamente Nicolás Maduro está empleando en las calles desde el pasado 28 de julio. Ya son varias las semanas en las que sigue generando una gran conmoción, un gran caos y sobre todo una gran represión. Pero es que ese importe también revela que a través de bancos de Dubái el régimen de Nicolás Maduro ha canalizado más de 100 millones de dólares en transacciones relacionadas con la compra y venta de armas. Mientras tanto, como todos hemos podido presenciar, la crisis humanitaria en Venezuela se profundiza con el cierre de escuelas y hospitales que carecen de los recursos más básicos. Transacciones que son muy sospechosas de Nicolás Maduro y es que de acuerdo con esos documentos a los que ha accedido además ese medio de comunicación, Publímetro, existen transacciones bancarias además que presentan características que podrían ser indicativas de actividades ilícitas dignas de sanciones internacionales. Ya sabemos que la Corte Penal Internacional está detrás de Nicolás Maduro, está diciendo que va a seguir muy de cerca todas las denuncias que lleguen en contra del dictador venezolano. Sabemos que la ONU acaba de dar un informe verdaderamente tremendo en el que reconoce precisamente que lo que ha sucedido en Venezuela nunca había sucedido, que es un megafraude sin precedentes en elecciones democráticas contemporáneas. Es decir, que es la madre de todas las fraudes lo que ha hecho Nicolás Maduro, el peor de todos los embustes y el peor de todas las mentiras. Y en medio de esas declaraciones Nicolás Maduro dice que la ONU una vez más está al servicio de dictadores, del corporativismo internacional, de simplemente fuerzas y poderes que Nicolás Maduro denuncie que probablemente, probablemente no, a todas luces, no existen. Esa es precisamente la respuesta que ha dado Nicolás Maduro en las últimas horas, mientras sigue callando con lo que se está descubriendo, que son muchas cosas, porque se habla de actividades ilícitas y que podrían acabar con Nicolás Maduro en la cárcel. De ahí que Estados Unidos inicialmente parecía que ofrecía la amnistía por medio del gobierno de Biden y en las últimas horas parece ser que esa amnistía se la acaban de retirar. Y es que esos documentos sugieren que estas transacciones están relacionadas con operaciones de compra y de venta de tecnología militar y comercio de armas, además de operaciones financieras muy significativas, porque entre los documentos se esclarece o se demuestra que hay transacciones de montantes verdaderamente importantes que fluctúan entre los 15 y 120 millones de dólares estadounidenses. Insisto, se están empobreciendo al pueblo, se han empobrecido al pueblo durante décadas y ahora nos encontramos a dónde ido a parar precisamente todo ese dinero. Estos movimientos financieros ocurrieron en un periodo comprendido entre mayo de 2019 y junio de 2021, pero esto ya os lo dejo claro. Esto es lo que se ha descubierto. Sin duda habrá muchísimo más y esto será sin duda la punta de un iniciador que demostrará seguramente un fraude todavía mayor. En cuanto a los bancos implicados en estas transacciones, se identifican tres principales instituciones. Se trata del Banco de Uganda, el Banco Central de Teherán y el Banco Comercial de Dubái. Finalmente, dicen estos documentos, muestran que todas esas transacciones se llevaron a cabo a través de transferencias bancarias y todas están registradas como completadas, lo cual viene a confirmar que efectivamente se perpetró ese fraude y que Nicolás Maduro ha estado engañando, estafando y arruinando a su pueblo. Muchos venezolanos dirán que ya lo sabían, pero lógicamente las pruebas son estas, las evidencias son estas y estamos conociendo el lugar, el destino, el paradero y sobre todo la cuantía económica que Nicolás Maduro ha estafado en un periodo muy reducido, como digo, de mayo de 2019 a junio de 2021. Un Nicolás Maduro que sigue reprimiendo las calles, que sigue deteniendo a gente, que sigue prácticamente encerrando a todo aquel venezolano que simplemente se plante mínimamente ante su postura totalmente totalitaria, un Nicolás Maduro que dice simplemente que lo que ha señalado la ONU, que es muy grave, insisto, un fraude sin precedentes que no da ningún tipo de garantía democrática, ha respondido Nicolás Maduro en las últimas horas diciendo que son mentiras y que se están diciendo muchas mentiras en contra de las elecciones venezolanas. Esa es la respuesta de Nicolás Maduro que dice que el panel de la ONU está diciendo cosas que no son ni mucho menos ciertas. El narcodictador venezolano responde de esta manera, calla sobre lo más grave y sobre todo las sensaciones que los hackers están cada vez destapando más y más cosas. Se habla de que hasta 500 sitios web de Venezuela han sido comprometidos durante los últimos días, una precisamente guerra tecnológica que Nicolás Maduro está perdiendo en todos los sentidos. Vamos a ver cómo evoluciona la cosa, pero parece que la libertad se acerca cada vez más y es que a medida que se sigan conociendo las mentiras y los fraudes, que va mucho más a lo electoral por parte de Nicolás Maduro, es cuestión de tiempo que su propio ejército, que sus propios militares de alto rango le acaben traicionando, porque como digo, lo que ha hecho Nicolás Maduro en Venezuela no tiene nombre y si le ponemos nombre seguramente será algo de todo menos bonito.